Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Willow Bay y el día de hoy voy a hacer un corte en capas a 180 grados. Es un corte muy fácil de hacer, también es rápido de hacer y queda muy espectacular. No olviden suscribirse a mi canal, aquellos que no lo han hecho todavía, como tampoco, olviden activar la campanita de las notificaciones que está aquí abajo del video. Bueno, sin más preámbulo, empecemos el tutorial, espero les guste. Les voy a mostrar cómo he seccionado el cabello. Debemos de seccionar el cabello en cinco partes. En la parte de arriba debemos seccionar el cabello en forma de rectángulo, como pueden observar. Y en los lados, desde la parte de arriba hacia las orejas en ambos extremos. Y en la parte de atrás, dos secciones que van desde la mitad de la cronilla hacia la mitad de la nuca o el cuello, como pueden observar. Bueno, empecemos el corte. Lo que primero debemos hacer es la mecha guía o el mechón guía. Agarro la sección de arriba y saco una porción de cabello del frente. Lo peinamos hacia el frente. En este caso, yo lo voy a cortar o voy a hacer la mecha guía más abajo del mentón. Como pueden ver. Y cortamos la mecha guía. Ok. Esta va a ser la mecha guía. Si ustedes desean que las capas le queden más cortas, lo pueden dejar a la altura de la boca o a la altura de la nariz. Pero en este caso, yo lo voy a dejar más largo del mentón para que también me quede largo en la parte de atrás. Si ustedes lo dejan más corto, por ejemplo, a la nariz, el cabello les va a quedar mucho más corto en la parte de atrás. Quiere decir que entre más largo dejen la parte guía, o esta parte del mechón, más largo va a quedar en la parte de atrás. Y si lo quieren más corto, lo pueden hacer más corto. Ok. Entonces, una vez agarrada o una vez hecha la mecha guía, vamos a proceder a cortar el resto del cabello. Vamos bajando o agarrando secciones pequeñas, no tan gruesas, como de unos 3 centímetros o una pulgada. Y lo vamos a apuntar con el mechón guía para proceder a cortar. Lo peinamos hacia arriba y nos vamos a dar cuenta que la guía está aquí. Y lo cortan donde les dio la guía. Ok. Ahora agarramos más cabello en la parte de arriba. Y peinamos hacia arriba el cabello. Y cortamos donde está la guía. Podemos dejar una franja aquí, que ya está cortada. Y seguimos con la guía que está después. Agarramos el cabello de atrás, o de la parte de la corpilla, y agarramos el cabello que está al frente. Y lo cortamos donde está la guía. Revisamos. Revisamos para que no se nos vaya a escapar ningún cabello de la parte de encima. Como pueden ver, el cabello sube a 180 grados. Dividimos el cabello por la mitad del cabello de la parte de encima. Y vamos a proceder a cortar el extremo derecho. Lo dividimos en dos o tres partes, depende la cantidad del cabello de la clienta. Lo peinamos hacia arriba, de esta manera, y agarramos una pequeña sección de la parte de encima, para que nos sirva de guía. Lo peinamos hacia arriba, bien peinado, y cortamos donde está la mecha guía. Luego agarramos la otra porción, que está de atrás, y la agarramos con la parte del mechón de arriba. Peinamos hacia arriba, y cortamos como pueden ver, aquí está la guía. Lo peinamos hacia abajo, y luego hacia arriba, todo el cabello, para revisar que no haya cabellos largos sin cortar. Ahora seguimos con el otro extremo, de la misma manera. De igual manera, como hicimos en el lado derecho, vamos a hacer en el lado izquierdo. Dividimos esta parte en dos o tres, dependiendo de la cantidad de cabello que tenga la clienta. En este caso, el cabello de ella es delgado, entonces lo divido en dos. Como habíamos dicho al comienzo, aquí lo dimos por la mitad, para hacer las mechas, o tener las mechas guías. Entonces, peinamos, hacia arriba, el cabello, agarramos parte del mechón guía de arriba, de la parte del frente, y lo subimos. Y lo cortamos donde está la mecha guía. Ahora seguimos con el pechón que está enseguida. Ahora, peinamos hacia arriba, agarramos una porción de la mecha guía, de la parte de encima, lo peinamos muy bien hacia arriba, y lo cortamos a 180 grados, donde encontramos la mecha guía. Ahora, lo peino todo hacia arriba, para revisar que no me haya quedado ningún cabello largo, sin cortar. Ya hemos cortado la parte de arriba, y la parte de los lados. Ahora vamos a seguir con la parte de atrás. En la parte de atrás, hacemos lo mismo. Tendimos el cabello en dos o tres secciones. En este caso, lo voy a hacer en dos. Separo una porción de la parte de los lados, que me va a servir de mecha guía. En este caso, este mechón. Y voy a subir el cabello, o lo voy a peinar hacia arriba. Lo peino todo hacia arriba, agarro el mechón continuo, para que me sirva de guía. Y lo peino bastante bien, que quede totalmente desenredado. Y lo cortamos aquí, haciendo 80 grados, donde está el mechón guía. Ok. Lo peinamos hacia abajo. Ahora, seguimos con el siguiente mechón. De igual manera, lo peinamos muy bien hacia arriba. Ahora, agarramos una porción del mechón que ya cortamos, y lo peinamos hacia arriba. Y lo cortamos, donde aparece una mechón guía. Ahora, lo peinamos todo hacia arriba, para revisar que no haya quedado ningún cardiolado sin cortar. Quedó bien cortado. Bueno, ahora seguimos con el otro lado. De igual manera. Seguimos con el siguiente mechón. Lo dividimos en dos. Sacamos una pequeña porción de este que ya cortamos, para que nos sirva de mecha guía. Peinamos hacia arriba. Agarramos la mecha guía de la parte de atrás. Y lo cortamos, donde está la guía. Lo volvemos a peinar hacia abajo, dejamos una porción que nos va a servir de guía. Y ya vamos a cortar el último mechón de la parte de atrás. Peinamos hacia arriba. Y lo peinamos, junto con el mechón quiera. Y cortamos donde está la mecha guía. Revisamos. Y revisamos. Bueno, quedó muy bien cortado. Bueno, ya hemos terminado el corte. Bueno, ya he terminado el corte de cabello. Les voy a mostrar cómo ha quedado el cabello, o el corte de cabello, con el cabello húmedo. Como pueden ver, le quedó un buen largo y las capas de ella comienzan desde aquí. Y las capas van de la mitad hacia abajo. Y de la parte del lado del frente comienzan desde acá y va en sesgo o degradé. Le voy a secar el cabello, le voy a dar un estilo y les voy a mostrar ya con el cabello con secado o un estilo. No. 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 ¡Vamos! 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 Bueno ya he llegado al final del tutorial, les voy a mostrar más de cerca como nos ha quedado el corte en capas a 180 grados. Como pueden observar en la parte de la frente le quedó muy espectacular. Ahora les voy a mostrar de lado, como pueden ver en la parte del frente del mechón guía y la parte de atrás pueden ver que va escalonando, ahí pueden observar las capas quedó un buen largo y la primera capa iría como pueden observar desde esta parte. Sería como desde la mitad hacia abajo todo en capas. la parte de atrás. La parte de atrás. la parte de atrás. Bueno, espero les haya gustado. Como les dije, es un corte muy fácil de hacer y rápido de hacer. la parte de atrás. Bueno, ya llegó al final del tutorial. Espero les haya gustado. No olviden darle like a mi video como tampoco olviden compartirlo. ¿Ok? Que tengan un buen día. Bye, bye.